¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Cuántos sois en Aspace? En Aspades, ¿cuántos sois? Dos. ¿Cuántos sois en Aspades? ¿Cuántas personas sois en total? Quince. Quince. ¿Cuántos sois en Aspadeza? ¿Cuántos sois en Fundación Persona Zamora? Seis. ¿Cuántos sois en Plena Inclusión Ceuta? Seis. Ceuta, seis. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar la reunión. Ya la estamos empezando a grabar. Y hoy os vamos a hacer, ya hemos hecho la presentación. Y vamos a pasar al punto número dos. ¿Cómo os habéis pasado estas Navidades, Aspades, Salamanca? Muy bien. Muy divertida. Te la voy a ver mientras mire. Aspades, Galicia. ¿Qué tal han sido vuestras Navidades? Bueno, soy Pilar. Yo pasé de maravilla con mi familia. Aspades, Galicia. ¿Cómo han sido vuestras vacaciones? Yo soy Pilar. Yo le pasé de maravilla con mi familia. Y nadie se me ha creído lo que yo quería. Aspades, Galicia. ¿Qué tal vuestras vacaciones de Navidad? Bien. Fundación Persona Zamora. ¿Qué tal han sido vuestras vacaciones de Navidad? Bien. Plena Inclusión Ceuta. ¿Qué tal han sido vuestras vacaciones de Navidad? Bien. Y Aspades, Galicia. ¿Qué tal han sido vuestras vacaciones de Navidad? De maravilla. Me alegro muchísimo. ¿Me veis bien? Pues yo las vacaciones de Navidad me las he pasado muy bien. Me las he pasado en familia. Y no las hemos pasado muy bien. Antonio. Antonio. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí. Antonio. Que los sonidos de Navidad y que los estoy robando. Disculpa. Antonio. Sí. Están robando un texto nuevo que tenemos. Sí. Que lo dejaron los reyes. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Sí. Vale. Pues ahora mismo vamos a leer vuestras... ¿Tenéis alguna cartas preparadas? Sí. Sí. Puedes... Aspades, Salamanca. Puedes comenzar. Puedes comenzar tú a leer vuestras... vuestras cartas. ¿Vale? ¿La admiración? No, la admiración no. Hemos mandado a que hicierais unas cartas para que las leyérais, que estén relacionadas. Claro, si es que la va a leer, la va a leer, si está relacionada con eso. Sí. Espera, que hay personas más conectadas. Asprona, la roda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos sois? Espera, la roda. Espera, la roda. ¿Cuántas personas sois en total? Nueve, nueve. Nueve. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. ¿Qué tal las Navidades, Mónica? Bien, bien. ¿Qué tal las Navidades, Asprona, la roda, albacete? Bien. Ya que nos hemos presentado, ahora mismo vamos a comenzar. ¿Quién, con las cartas, con las cartas que están relacionadas, con el reencuentro de mis sentimientos? Aspades, ¿tienéis cartas a vosotros por aquí, para leer? Sí, nosotros también. Sí, Antonio, nosotros tenemos. Comienza Aspades a leer vuestras cartas. Tenéis que leer una o dos cartas. ¿Os podéis acercar al micrófono para que se oiga mejor? Hola, me llamo Rosana. Sí. Esta carta las hemos hecho entre todo el grupo, porque nos hemos dado cuenta de que todos nos admiramos. Admiramos a Manolita, porque a pesar de tener dificultades en sus manos, es capaz de coser, manejar el ordenador y un montón de cosas más. Admiramos a Cristóbal, porque a pesar de nacer en su hija y no saber hablar español, ahora ya habla cada vez mejor. Admiramos a Rebeca, porque es una artista haciendo teatro. Admiramos a Vanessa, porque cada día lee y habla mejor en público. Hola, me llamo Rebeca. Admiramos a Pilar, porque hace todas las labores de casa y ayuda muy más, que está un poco pachucha. Admiramos a Ana Belén, porque cuando antes no hablaba nada, ni con nadie, y ahora es un grito. Admiramos a Ana Belén, porque a pesar de poder caminar solo a todos los sitios, y pagar miedo, que entran a todos los sitios, ¡Aspadeza, Galicia! ¿Tenéis vosotros cartas? No, no tenemos, Antonio. ¿No tenéis? ¡No! ¡Asprona, La Roda! ¿Tenéis cartas? ¡Sí! ¿Podéis comenzar vosotros a leer vuestras cartas? ¡Sí! ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Os podéis acercar al micrófono para que se escuche mejor? Querida Ismael, todos tus compañeros del Centro Ocupacional nos lo acudamos de ti. Cada día, ustedes, si tenemos, siempre de nosotros, es muy excelente, ya que ustedes, si tenemos todavía, en las fotos del taller, recordamos aquellas historias y historias del estado con los que nos creíamos. Esa canción es la canción de su pueblo y de la Biblia de Remedio. Hemos pagado en un momento, continuo en los años de los campeonatos de los deportes. Era una carta para ustedes, por su superación que en su día hacía y terminaron difíciles, por las buenas personas. Y lo último fue el compañero que era por todas las personas. Se mandó un beso y un abrazo de todos sus compañeros. Fundación Persona Zamora. ¿Tenéis cartas? ¡Sí! Podéis empezar vosotros también a leer vuestras cartas. Estamos en el club de lectura de plena inclusión, porque somos artistas a las lecturas. En nuestro centro ya tenemos cuatro cursos de lectura fácil y cada año se encanta más gente. Algo tendrá. Buenas tardes. Yo soy Verónica. Vivo en Morales de Vino. Trabajo en la terapia y en el piso. Lo que más me gusta es cocinar para mis compañeras. Tortillas de patatas, menuzas de buzada y cocina Zamora. Con vida Zamora. Con vida Zamora. En plena inclusión Ceuta. ¿Tenéis vosotros cartas? Hola Antonio, para esta ocasión no tenemos cartas. No. 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 Mónica, Antequera, ¿tienes cartas? Soy Aireno. Entonces, vamos a pasar. ¿Cómo os habéis sentido a leer vuestras cartas? Bien. 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 Aspaces a la manca. Bien. ¿Tienes cartas? Bien. Bien. Aspaces a la manca. Bien. ¿Tienes cartas para leer sobre el reencuentro con mis sentimientos? Lo que estoy haciendo. Bien. 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 Es fácil. Es fácil. Es que teníamos el micrófono desconectado. Sí. Podéis comenzar a leer vuestra carta. Vale. La admiración para mí es algo muy bonito. Yo creo que sentimos que las personas hacía algo. Cuando yo vivía en Barcelona, admiraba los monumentos de Antonio Gaudí. Sí. Porque son muy bonitos y lindos de admirar. También se puede admirar varias cosas a la vez. Como, por ejemplo, algún famoso, algunas personas, algo muy importante. O yo admiro, por ejemplo, al equipo del fútbol de Real Madrid. Por eso, contigo yo pienso en la persona del fútbol. Este es el fútbol. El fútbol. Hola. 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 El fútbol de Real Madrid. Muy bien. Gracias. Buenas, los fantásticos de la lectura. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos somos? Cinco. 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 ¿Qué tal los habéis pasado en las Navidades? Bien. Muy bien. Tenemos otro invitado, que es Cantor o la Vega. ¿Cuántos sois? Buenas tardes. Cantor o la Vega, ¿cuántos sois? Podéis escribir en el chat mientras. Cantor o la Vega, buenas tardes. Bienvenidos a Club de Lectura. ¿Cuántas personas sois? Vamos a empezar a leer la carta de admiración. Está en la página 53 de Reencuentro con mis sentimientos. Cada grupo va a leer un párrafo diferente del texto. Muy bien. Aspaces, Salamanca. Podéis empezar vosotros. ¿Qué? Me diga mamá. Déjenme estar viendo desde el cielo. Y me acuerdo mucho de ti. Me acuerdo cuando me dio lugar a la guardería y me preguntaba qué había comido. Aspaces. Ahora, Aspadeza. Podéis continuar vosotros. Desde pequeña he estado en un colegio de un colegio especial. Estaba en la tercera edad flor. Y en la casa... Asprona la roda. Podéis continuar vosotros. Estamos leyendo el libro de Encuentro con mis sentimientos. Estamos en la página 55. Podéis continuar en Estaba Interna, que es el último párrafo de abajo. Estaba en la página 55. ¡Ey! Estaba en la página 55. ¡Ey! ¡Abrimos la puerta! 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 Fundación Personas Zamora. Podéis continuar vosotros. leyendo el libro de reencuentro con mis sentimientos estamos en la página 56 el segundo párrafo estamos en la página 56 de reencuentro con mis sentimientos te leo el texto que tenemos querida mamá sé que me estás viendo desde el cielo me acuerdo de ti recuerdo cuando me llevaba a la bordería me preguntaba que habías comido ahora no te veo todos los días en la foto que hay en el salón de casa y rezo por ti desde pequeña he estado en un colegio de educación especial estaba interna en Miraflores en la casa de Cuna estaba interna porque el papá trabajaba mucho y no podía estar conmigo pero yo era feliz le hagas una página tenía muchos amigos y el fin de semana me iba a casa y disfrutaba de la paz de la familia ahora aprendí muchas cosas ahora podéis continuar ahora continúa a los padres Galicia al leer el texto durante estos años aprendí muchas cosas cuando cumplí los 18 años volví a casa con papá y los hermanos fue la que me ocupaba estudiar papá me ha enseñado a hacer las teorías de casa podéis continuar Mónica Antequera sí, sí yo ya estoy por aquí sí podéis continuar desde papá desde me ha educado muy bien en la página 56 papá me ha enseñado a hacer las teorías de casa me ha educado muy bien soy muy amable soy buena amable y respetuosa ayudo a los demás y a mi familia ahora me toca a mí a los 39 años entré en un centro ocupacional plena inclusión Ceuta podéis continuar vosotros a principio de la página 57 tengo muchos amigos viajo y aprendo muchas cosas desde hace un año estoy en el centro de falta comer de ahora Aspades podéis continuar vosotros Galicia mamá la familia ha crecido tiene cinco nietos estamos todos muy felices te quiero mucho y me acuerdo mucho de ti ahora los fantásticos de la lectura podéis continuar vosotros leyéndolo sí sé que me miras desde el cielo quiero que estés muy contenta porque todos estamos muy bien un aplauso muy fuerte para todos vamos a intentar a ver si se conecta centro la vega de la club de lectura hola muy buenas tardes centro centro de la vega ¿cuántos sois? si no si no si no si no si tenéis problemas podéis escribirnos en el chat para ver cuántas personas son vamos a empezar con las preguntas de la carta admiración ¿qué es para para espades ¿qué es la admiración? ¿qué es ser una persona admirada? cuando cuando te gustaría parecerte a esa persona cuando admiras a alguien por ejemplo me gusta estar con ella me gusta hablar con ella Asprona Ararroda ¿qué es que es una persona que es ser una persona admirada? cuando te sientes mal fundación personas zamora ¿qué es ser una persona admirada? los fantásticos de la lectura ¿qué es ser una persona admirada? cuando alguien admira cuando alguien se admira y y te portas bien con ella y te quieren mucho la persona Plena Inclusión Ceuta que es una persona admirada Aspaces Alamanca que es una persona admirada Aspadeza que es una persona admirada Aspadeza que es una persona admirada admirada ¿qué es admirada? Aspadeza ¿qué te hace bien las cosas? Aspadeza Mónica Antequera ¿qué es ser una persona admirada? Pues para mí una persona admirada ser que es buena persona que es simpática y que por eso la admiro ser buena persona en una palabra Aspadeza Salamanca ¿qué es? ¿dónde te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? ¿te llevaba a la guardería a tu familia de pequeña? No mi mamí no me llevaba la guardería de pequeña yo he tenido una familia muy alta pero ahora perdonar vamos a despedir a nuestros a nuestros de lectura de plena inclusión que se tienen que ir adiós 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 hasta luego adiós bien continuamos vamos a continuar Aspadeza ¿de dónde te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? sí fundación personas zamora ¿te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? sí los fantásticos de la lectura ¿te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? sí 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 Mónica ¿te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? sí ahora Aspadez ¿te llevaba tu familia a la guardería de pequeña? no Asprona a la Roda ¿te os llevaba a la guardería cuando eras pequeños tu familia? sí centro centro a ver centro la vega ¿os llevaban a la guardería a vos todos cuando erais pequeños? siguen teniendo problemas los centro de la vega para conectarse vamos a pasar a la tercera pregunta Aspadez Salamanca ¿qué cosas aprendías en el colegio? no te acorde de acrimir a hacer buenas personas con él Aspadeza ¿qué cosas aprendías en el colegio? no 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 asprona asprona a la roda ¿qué cosas aprendías en el colegio? funde fundación personas zamora ¿qué cosas aprendías en el colegio? lo lo fantástico de la lectura ¿qué cosas aprendías en el colegio? él es feliz Aspadez ¿qué cosas aprendías en el colegio? yo ponerme primero en fila porque si no nos castigaban el esposo que viña Mónica Antequera ¿qué cosas aprendías en el colegio? pues yo aprendí en el colegio a hablar a leer a escribir a multiplicar a dividir a restar la lengua castellana también la aprendía y pocas cosas más ahora ahora Aspadez Alicia ¿qué cosas sabes en qué cosas sabes ayudar a los demás? lo que necesiten si hay que usar una silla y ayuda a poner en la grúa cuando se en el baño Asprona la roda ¿qué cosas sabes ayudar a los demás? ¿en qué cosas? Ayuda a los compañeros y todo eso Antonio Sí ¿sabes? Fundación Personas Zamora ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? En el bajo de elementos Los Fantásticos de la lectura ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? Pues ayudar a los demás pues ayudamos entre compañeros en la calle a acusar a una persona Mónica Antequera ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? Pues en lo que necesitan prácticamente Aspaz de Salamanga ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? lo mismo cuando uno no puede hacer una prueba de barro para que lo haga bien acompañarlo a los sitios muchas cosas ¿y qué es lo que estás haciendo ahora? ¿en qué? ¿en qué? partería si si pero en el foro en el foro y Israel trae la incursión Muy bien, muy bien. Muy bien. Aspades, ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? Pues, las cosas que sean muy difíciles hacer. Y Aspadeza, Galicia, ¿en qué cosas sabes ayudar a los demás? Pues, hacer la cama, jugar la ropa... Aspades, Salamanca, ¿alguien de club de lectura está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? Bueno, hacemos que lo que se mueve en el ordenador, por internet, en las manos... De atractiva, las tenemos muchas cosas. Aspades, Aspades, Galicia, ¿qué cosas...? ¿Alguien de club de lectura fácil está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? Tenemos los libros... No tenemos autogestores... No tenemos... No tenemos autogestores... Hmm... ¿Qué cosas hacéis en el grupo de autogestores? No tenemos autogestores... Aspadeza, Galicia, ¿alguien de club de lectura fácil está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? Ah... ¡Ruñones! 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 Y tenemos... También para ir a los consejos... ¡Para los consejos! ¡Para que nos conocan mejor! ¡Mejor! Perdón... Fundación Personas Zamora... ¿Alguien de club de lectura fácil está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? ¿Qué cosas hacéis? ...y compartir experiencias. Mónica, en el club de lectura fácil, está en un grupo de autogestores, ¿qué cosas hacéis? Pues yo sí estaba en uno, en un grupo de autogestores. ¿Qué cosas hacíais? Pues hablábamos de nuestras cosas, de cómo solucionar problemas, de cómo solucionar problemas, hacíamos juegos también y excursiones. La esprona, la roda, ¿qué cosas? ¿Alguien de club de lectura está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? Pues hacemos la asamblea de autogestores y también lo que hace... Los fantásticos de la lectura. ¿Alguien de club de lectura fácil está en un grupo de autogestores? ¿Qué cosas hacéis? Proponé, proponé, proponé salida y después reunir dinero para poder hacer salida y reunirnos con los otros grupos de autogestores. ¿Qué cosas hacéis? Vamos a tener una charla pendiente ahora, el día 25, de otra sesión, para que se vaya... Vamos a hacer una charla pendiente de publicidad. Esto es la publicidad. Bien. Ahora, Aspades, ¿cómo te ha parecido esta carta? Aspades, Galicia. Esta carta es muy bonita, pero también hay algo de tristeza. Aspades, Salamanca, ¿qué tal te ha parecido esta carta? Muy bonita, muy interesante. Asprona, La Roda, ¿qué te ha parecido esta carta? Bien. Fundación Personas Zamora, ¿qué te ha parecido esta carta? No. En la detención Marcita, ¿qué te ha parecido esta carta. Efectivo. En la itención Cocaver. Los Fantásticos de la lectura, ¿qué tal te ha parecido esta carta? Eh... la carta. Fantástico. Eh... Aspadeza, ¿qué tal te ha parecido esta carta? La carta de la lectura. ¡Ah lo of смотрé, grace! ¡Ah! Mónica Antequera, ¿qué tal te ha parecido esta carta? Pues muy bien, pero yo la verdad es que coincido con la chica, me ha parecido muy triste, que a la vez te motiva. A mí me ha parecido una carta muy emotiva también, pero también es algo triste esa carta también. Sí, hay un poco de tristeza. Bien, al centro de la vega, ¿cuántas personas sois? Veo que siguen teniendo problemas, lo que vamos a hacer es, vamos a anotar la próxima cita para el club de lectura. Anotarla, va a ser el miércoles 23 de enero a las 4 de la tarde. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? El miércoles 23 de enero a las 4 de la tarde. ¿Enero? 23 de enero. A las 3 en Canarias. A las 3 horas en Canarias. ¡No! 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 La carta Alegría, que está en la página 59 del libro de Encuentro con mis sentimientos. Y os animamos a escribir vuestras cartas y las vamos a leer en las reuniones. Próximas. ¿Antonio? Sí. Hola, mira, una cosa. Es que hoy nosotros hemos estado escuchando muy mal. No sé si es problema nuestro o de... No sé. ¿De dónde sois? Nosotros somos la roda. ¿De la roda? Sí. Es que otros días hemos escuchado bien. Sí. Pero hoy se oía muy mal. No sé si a nosotros nos oíais bien. Sí. Ah, pues nosotros os oíamos muy mal. Entonces, no sé si es problema nuestro o... No sé. Bueno, a ver el próximo día cómo escuchamos, ¿vale? Sí, sí. Venga. Entonces, es el miércoles 23 de enero a las 4 de la tarde, las 3 horas en Canaria. Le vamos a leer la carta de alegría, que está en la página 59. Y os invitamos a escribir vuestras cartas y las vamos a leer en las reuniones. Y en la próxima reunión, al final de todo, os vamos a hacer una propuesta sobre cuál es el próximo libro que vamos a leer. Que vamos a leer para el club de lectura fácil, porque las cartas de reencuentro con mis sentimientos se están llegando a su fin. Y solo quedan dos cartas para leer, que es alegría, que está en la página 59, y amor, que está en la página 63, que es la última carta ya del libro. Y en esas dos reuniones que ya quedan, os voy a presentar cuáles son los próximos libros que podemos leer para las próximas sesiones del club de lectura. Vale, pues nos vemos a todos, todos, otra vez el miércoles 23 de enero a las 4 de la tarde. Ha sido un placer haber estado con vosotros y nos vemos el día 23. Ok. Bueno, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.